...haber sido operada y haber tenido consecuencias producto de ello. ¿Cuántas se han sumado en este término? Y actualmente son 5 las víctimas que se encuentran, digamos, con causas en trámite. Hay otras que han venido pero cuyas causas ya se encuentran prescriptas, ¿no es cierto? ¿Algunas de ellas anterior, digamos, a este desenlace fatal? Sí, sí, son todas... ¿Previas? Claro, son todas personas que han sido operadas con anterioridad a este último caso. Sí, seguramente, pero lo que me refiero es que ya las causas estaban cursadas aquí en los tribunales. En el caso de... dos de ellas sí, estaban en trámite. Y en el caso de las otras dos, no, nos encontraban, se iniciaron dos causas nuevas. Y esperamos ahora esta chica que va a venir el día de mañana. ¿Cómo se maneja todo eso? ¿Todo se unifica luego? Sí, sí, todas las causas están acumuladas en la causa madre, ¿no es cierto? Que es la de la señora Maro, Iris Amaro. ¿Cuál es la situación en este momento de Ojeda? ¿Es correcto que tiene que ser trasladada a la unidad penal? Claro, digamos, esto es una situación que no es particular de él, sino que es una normativa del Superior Tribunal de Justicia que no pueden estar las personas más de 30 días en comisarías o alcaidías. Las personas que están procesadas, se requiere que luego de estos 30 días sean trasladadas a unidades penales. Es por eso que al vencerse los 30 días, como cualquier persona que se encuentra privada de la libertad, tiene que pasar luego a una unidad penal, sí. ¿Hay posibilidad de alguna fianza? No está ofrecido, pero, digamos, solo tendría que evaluar en todo caso el juez de garantía. No está ofrecido ningún tipo de fianza, ningún tipo de salida alternativa. ¿Es correcto que ha cambiado su abogado defensor? Es correcto que ha ofrecido cambiar su abogado defensor, pero todavía el doctor Basíbalupe, que es la persona que ha ofrecido, no ha concurrido a aceptar el cargo. Esto en el transcurso de la mañana, supuestamente, va a arribar el doctor Basíbalupe. ¿Esto complica un poco, digamos, el inicio, todo el trabajo que se está haciendo en esta parte preparatoria? No, no, no cambia nada, digamos, solamente un cambio de abogado defensor, que es un derecho que le asiste al imputado, es designar al abogado que él quiera, de su confianza, y modificarlo y cambiarlo las veces que quiera. No.